Era un día sábado como cualquier otro para un grupo de familias santacruzanas de la villa Don Horacio II, en el que una madre con su hija se encontraban pintando su hogar, cuando de pronto y debido al aviso de unos vecinos, se percataron que la vivienda trasera al inmueble era consumida por el fuego, lo que momentos después ocasionó un incendio de proporciones que terminó por destruir tres viviendas ubicadas en el pasaje a Inglaterra. Fue así como en cosa de minutos lo perdieron todo, un hecho que apenas ocurrió movilizó al personal municipal, para lograr de forma coordinada con la ONEMI y el gobierno regional poder llegar con las ayudas necesarias para estas desafortunadas familias. Bueno, ONEMI en conjunto a la gobernación y municipalidad ha traído aporte básico, frazada, zinc y unos kits básicos de aseo, eso esencialmente. Además, la municipalidad ha hecho coordinaciones para apoyar a la familia en la reparación y construcción de su vivienda afectada. Pero al mal tiempo, buena cara. Ese es un poco el lema de estas familias que lo perdieron todo, las que no dejan de agradecer el invaluable apoyo vecinal que han tenido por estos días luego del siniestro. Yo le doy gracias a todas las cardenas, a todos los de la municipalidad que me han ayudado, también vinieron los de la corporación y así que para mí se portaron pero de lo mejor, muy bien. Incluso también los vecinos, el presidente, que también estaba apoyándome ahí siempre, nunca me dejó sola, me dieron fuerza como para seguir ahí, me dieron harta fuerza. Y gracias a ellos yo, pero salvé, traté de salvar, o sea, el refri, lo que salvé, la cocina, eso fue lo que salvé. Los demás todos se perdió. El presidente de la Junta de Vecinos del Sector también valoró toda la gestión municipal desplegada en terreno. Junto con los demás vecinos hemos tratado de colaborar con los vecinos afectados, pero lo más urgente que nos requiere ahora son pañales, leche, pues tenemos dos lactantes que necesitan, pues pañales, que es QL, ropa chica, pañales, un andador para el más chiquitito que está aprendiendo a andar, se quemó y cosas así, cooperación, qué sé yo, en comida, alimentos, todo eso. Queremos agradecerle también a la municipalidad, como presidente de la Junta de Vecinos, la Padre Hurtado, la Horacio II, la Horacio I, los vecinos de la tercera etapa, que nos han ayudado en juntar algunas cosas para los vecinos. Y agradeciéndole a ustedes que están aquí viendo, haciendo la nota, el daño que nos agarrea el fuego. Y agradeciéndole también al señor alcalde que estaba aquí, la UNEMI también que estaba con nosotros, viendo la calidad de situación que quedó la vivienda. Queriendo decir que agradecido por todo y viendo que la comunidad se pueda poner en estos casos, que son extremos, que nadie quiere que se nos quime la casa. Como el alcalde dijo, quiere gastar en terreno, se nota que está, se ha preocupado de nosotros, se ha preocupado del vecino y se le agradece todo eso. Y si bien el apoyo vecinal y municipal ha estado presente en todo momento, se hace un llamado solidario a todos los santacruzanos que deseen ayudar a estas familias, quienes pueden llevar sus aportes a la sede vecinal del sector, lugar donde por estas semanas estarán viviendo los vecinos afectados. Gracias. 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 Gracias.